Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar señoras y señores del secreto, del gran secreto revelado y es que se descubrió que llevaban en el avión de Entrasur que era lo que han estado transportando en estos últimos días, razón por la cual ese avión permanece retenido, paralizado en Argentina pero por órdenes de los Estados Unidos. Tras una intensa investigación bastante fuerte, bastante profunda, han logrado revelar varias cosas. El avión venezolano iraní, incautado en Argentina, habría sido utilizado en varias ocasiones para traficar oro, el oro de sangre venezolano, con el fin de financiar actividades de Hezbollah en el Medio Oriente. Todo esto según un reporte del mercado de seguros Lloyd's of London, al que tuvo acceso el portal informativo Infobite. El informe que tiene fecha del 28 de octubre del 2022 advierte lo siguiente. El propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito de oro por parte de las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por su sigla en inglés IRGC, y Hezbollah desde Venezuela a Irán, con el propósito de recaudar fondos para realizar ciertas actividades terroristas, facilitando la venta del petróleo iraní en contravención de las sanciones estadounidenses. Continúa el texto señalando que los vuelos directos que se han producido de Caracas a Teherán a través de la empresa Mahan Air, están siendo utilizados como un canal ilícito para enviar oro, que luego se cambia por petróleo iraní, en violación a las sanciones aplicables. Luego, el oro es vendido a Turquía y a otros países del Medio Oriente para generar fondos que financien las actividades terroristas. La adquisición y envío de ilícitos de oro de Venezuela en nombre de las fuerzas Quds del IRGC involucra, según el informe, a los citados actores designados por la OFAC. El primero, Ali Qasir, quien es representante de Hezbollah en Irán y que fue designado por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa de SDGT, Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo. También está involucrado Muhammad Jafar Qasir, alto funcionario de Hezbollah, designado por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa SDGT, el Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo. Y también la aerolínea Mahan Air, aerolínea designada por la OFAC de Estados Unidos bajo el programa SDGT, ya antes mencionado, y el programa IFSR, Reglamento de Sanciones Financieras, y el programa NPWMD, que es el Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Herramientas de Destrucción Masiva. El informe también habla de la creciente influencia de Irán en América Latina. Se destaca que el régimen fundamentalista actúa en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y el informe de Lloyd indica que las operaciones ilegales no se vinculan solamente con el lavado de dinero y con el contrabando. También dice la compañía que existe un mecanismo ilegal de triangulación del oro y de petróleo desde Caracas con destino final en Turquía, para sostener los movimientos del brazo armado de Irán en toda la región. En septiembre, la delegación de asociaciones israelitas argentinas DAIA le solicitó al juez federal argentino Federico Villena que cite a cinco de los siete tripulantes del avión de Entrasur que estaban retenidos en Buenos Aires. La organización pedía que se hagan declaraciones indagatorias. Los tripulantes venezolanos de la DAIA mencionó que fueron Víctor Manuel Pérez, el gerente general de operaciones de Entrasur, y Mario Arraga Urdaneta, el gerente de finanzas de la compañía aérea. Los otros tres eran de nacionalidad iraní. El polémico piloto Golan Reza Gashemi, quien está señalado de participar en operaciones de organizaciones terroristas. El otro era Adol Basset Mohammadi y Saeed Bilazadeh. Pero como ya ustedes saben, pues ellos fueron liberados y pues hasta ahí quedó toda esta historia. Sin embargo, la investigación arrojó esos resultados. Hasta aquí les traigo esta información para que tengan conocimiento que ese avión sí estaba involucrado en asuntos. Lo que no se pudo comprobar era el contenido que ellos entregaron en Argentina, porque no hubo el seguimiento correspondiente, no sabemos si hubo complicidad interna. El caso es que todos los supuestos repuestos, que quizás eran repuestos, quizás era dinero, quizás era oro, no sabemos que era el contenido del avión en Argentina, no se pudo investigar a tiempo. Bueno, el caso es que el informe que ha entregado los Estados Unidos y que ha sido publicado por Infobae, pues es bastante claro en cuanto a la participación de dicho avión. Todavía sigue latente ese mensaje de texto que dijo el gerente venezolano a su esposa. Menos mal que no descubrieron lo que venía. Todavía no lo vieron o no lo vieron. Ese mensaje de texto retumba todavía en los pensamientos, en los oídos, en la mentalidad de los que estaban involucrados en el proceso de investigación. ¿Qué pasó que no pudimos ver? ¿Por dónde lo pasaron que no lo vimos? El caso es que llegó a destino y llegó a las manos que era. ¿Y qué era? Pues no lo sabemos. Pero bueno, estaremos pendientes. Bien, ya para despedirme quiero recordarte que estoy promocionando unos excelentes cursos de calidad. Cursos para que puedas emprender, para que puedas crecer, para que puedas desarrollar un arte de forma autodidacta. Recuerda que todo lo que tú aprendes en esta vida te sirve, ya sea para que le saques provecho a manera monetizable, comercial, o para que aprendas para tu propio beneficio. Hay unos cursos impresionantes grabados con calidad de alta gama, muy bellos, que contienen paso a paso las maneras de instrucción para que domines un arte. Aparte de esto, los cursos que estoy promocionando tienen grupos de apoyo para que después que tú adquieras el curso puedas, en cualquier duda, comunicarte con la persona que está dictando el curso y te asesore ante cualquier duda y pertenezcas a un grupo de apoyo donde te van a estar mandando material para que estés actualizado o actualizada en el conocimiento que quieres adquirir. Tú decides, el tiempo es tuyo, tú decides cuándo comienzas, qué bueno sería que arrancaras hoy mismo, para que aproveches el tiempo ya que estamos a punto de llegar a diciembre y por qué no empezar a ganar dinero desde ya. Los enlaces están en la descripción. Como siempre, regálame un like, dime qué piensas de esta información que te traje del avión de Entrasur y sígueme en TikTok como arroba escuela para millonarios y sígueme también como arroba filósofo 777 USA. Bendiciones para todas y todos.